Cuando quieras irte sabes el camino No voy a rogarte que te vaya bien Y ese que te quiere aunque te ame mucho Pero nunca, nunca como mi querer Tendrás otros besos, probarás de todo Y aunque en otros brazos finjas ser feliz Estarán mis besos muy dentro de tu alma Eso y tantas cosas te hablarán de mí Mía, siempre mía, aunque cambies todo Sigue siendo mía Y no son recuerdos porque estoy presente en tu corazón Si al pasar el tiempo el cabello caló Cubre nuestras sienes, tú de mí sabrás Porque en esta vida y si existe otra Y otra y otra También mía serás Mía, siempre mía, aunque cambies todo Sigue siendo mía Y no son recuerdos porque estoy presente en tu corazón Y no son Si al pasar el tiempo el cabello caló Cubre nuestras sienes, tú de mí sabrás Porque en esta vida y si existe otra Y otra y otra También mía serás Tus hermos Tres 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 Gracias.